Música Hola, hola, hola Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Hola Hola, hola, hola Tieso, tieso S, S Tieso, tieso, aquí va Ahí estoy pasando Música 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 Ahí viene Que es un bonito Música Música Ahí viene un monito Estamos cordeando ahí para comer monos, bonito Ahí está, ya van tres monitos, ¿dónde están los monos? Ahí está, va bonito Ahí está la producción de caucao Ahí está la muestra Frente a sartén Queda ¡Solíe! Vamos al Agua Azula, cambié el agua Hoy día 6 de noviembre de 2022 Se me escaña, pero no le estoy echando porque no puede marcar algo grande y no puede ser problema Ya, queda Ya, queda Ya, queda Ya, queda Ya, queda